Cultura y sociedad. De lo primero que vamos a hablar es del proceso de socialización. Para que un individuo pueda integrarse en la sociedad es preciso que interiorice la forma de vida característica del grupo al que pertenece. Este proceso se denomina socialización. Mediante la socialización los seres humanos se convierten en miembros de una cultura específica. La cultura hace referencia a las creencias, normas, valores, expectativas y tradiciones propias de una sociedad. Los elementos de la cultura. La cultura que compartimos con los demás integrantes de nuestra sociedad está formada por los siguientes elementos. Ideas como el conocimiento médico o conocimientos agrícolas. Normas como el carácter religioso o las costumbres. Instituciones como las escuelas y los hospitales. Objetos como las armas o herramientas. Y técnicas como la forma de cocinar alimentos o la forma de construcción. Finalmente las universidades culturales. Estas son rasgos adquiridos de la cultura compartidas por todas las sociedades como el derecho de la propiedad o el matrimonio.